Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Este es el nivel llamado 20 Years of Memories y es uno de los primeros niveles lanzados en este 2017 que justo está comenzando en estos días. Así que feliz año a todo el mundo, feliz 2017. Y vamos a empezar con un nivel creado por M.Bog, que al parecer va a hacernos recorrer diferentes partes de los Tomb Raider, de todos los Tomb Raider o por lo menos la extensa mayoría de ellos. De este nivel me gustaría comentar un par de cosas. Primero, es un nivel que ocupa la friolera de 280 megas, que para ser un nivel de autor son bastantes megas. Y os preguntaréis a Adri, ¿este nivel de autor tiene secuencias FMV? No, no tiene secuencias FMV, porque recordemos que las secuencias FMV ocupan bastante espacio en los niveles de autor. Entonces, ¿por qué ocupa tanto este nivel de autor? Son muchos niveles, es un nivel de autor muy largo. Tiene pinta de que no, porque he estado revisando el archivo data. Y por lo visto, son dos niveles nada más que yo sepa. Este y otro. Así que se supone que vamos a ir recorriendo diferentes partes de Tomb Raider, del 1, del 2, el 3, el ángel de la oscuridad, etc. Se supone que vamos a ir recorriendo escenarios de diversos Tomb Raider en un único nivel o en dos niveles diferentes. Entonces, la piscina está ubicada en un lugar distinto a lo convencional. Sí, estuve probando el nivel solamente para ver si iba, pero no hice absolutamente ninguna tarea, ¿eh? No sé que no os preocupéis. La piscina está como helada por debajo, no entiendo por qué, tío. Pues el nivel ocupa tanto por la música. O sea, hay canciones de cuatro minutos que yo no sé si es que el autor no las comprimió o qué, pero ocupan... Como cuarenta y pico megas una canción de cuatro minutos. Que te quedas en plan, what the fuck? Y hay unas cuantas canciones que tienen un espacio desmesurado. Y de ahí que ocupe tanto el nivel de autor por el asunto de las canciones, más que nada, ¿eh? Y aquí empezamos. Nos transformamos en la era del Tomb Raider 1. Y nos metemos en las cuevas. Esto me recuerda bastante al anterior nivel de este autor al... ¿Tenemos la escopeta pero no las pistolas? Ah, sí, sí, sí. Sí tenemos las pistolas. Se puede guardar, ¿no? En cualquier momento, sí. Eh... Botiquines normales, vale, perfecto. Eh... ¿Y qué más? A ver. En el nivel anterior de este autor, según Mini Memories, que era un nivel del One Room Challenge, también ocurría esto. Ahí tiene un asaurio por ahí, ¿verdad? Joder, si lo hay. Esas pisadas. Es que en el nivel anterior de este autor, como decía el show... ¿Eh? ¿Eh? Hostia, y un bug a la hora de morir los enemigos. No paran de realizar la animación de que se mueren cuando ya están muertos. ¿Lol? Pues yo no lo había visto nunca en un nivel de autor. Hostia, flipas. A lo mejor nos conviene más usar la escopeta contra los raptores. Puede ser que sí. Porque nos están dando un huevo de balas. No sé. Pero, pero, tío, ¿esas pisadas no son de Tyrannosaurus Rex? No aparece ninguno por el momento. A ver. Ah, no mueren de un disparo. ¡Me cago en! Es que en niveles de autor los que los raptores mueren de un tiro. Pero no es este. ¿Qué caso? Bueno, vale. Por lo menos mueren más rápido que si les disparamos con las pistolas. Es que nos están dando mucha munición, ¿no? No sé. Vamos a intentar aprovecharla. Pero el escenario es por eso que tiene ciertos cambios, ¿eh? Con respecto a los juegos originales. Y por eso al final me ha dado por grabar este nivel de autor. Yo pensaba que iba a ser refrito escenarios ya conocidos de los Tomb Raider clásicos. Pero no, hay ciertos cambios. Así que bien, bien. Me gusta eso, me gusta. Pues eso es lo que iba diciendo. En el nivel de Show Many Memories, que se llamaba así el anterior nivel de este autor, que estaba englomerado dentro de los One Room Challenge, quiero recordar. ¿O de los One Room Challenge o del 20 por 20 por 20? Pues, también se nos cambiaba automáticamente la ropa de Lara cuando íbamos a parar a un escenario de un Tomb Raider diferente o de una ambientación diferente. Es decir, por ejemplo, el Tomb Raider 2, ¿no? Cambiamos la ambientación de la China, por poner un ejemplo, a la ambientación de Pekín. O de Pekín yo ahora, ¿no? Pekín, no, hostia. A la ambientación del Tíbet, hostia. Y ahí Lara tiene ropa de abrigo y demás. O, no sé, un cambio de la ambientación de China a la ambientación de los niveles de buceo, ¿vale? Del Tomb Raider 2. Pues hay un cambio de ropa para esas situaciones automático. Lara como que se transforma, tío. Es como si nos cambiaran a Lara, pero en realidad lo único que cambia es su ropa. Bueno, por aquí. Se han parado las cuchillas, yo no sé si es importante de alguna forma. No sé, ¿para haber subido aquí? Sí, ¿no? Pero luego yo intento subir por aquí. Yo salto y no se puede hacer nada. Ah, algo. Ok, Adri, venga. Sé un poquito más ciego, por favor. Es que me pareció muy raro que se pudiera ir por ahí. Si no podía saltar, ni me podía deslizar de espaldas tampoco. A ver. Pues pinta interesante este nivel. De hecho, la primera calificación que he recibido. Y de momento, a día de hoy, que estoy grabando esto, la única. El TRL.net ha sido una abundación altísima, tío. 9,75. No sé si será para tanto. Veremos, veremos. Sí, vamos a tener que pasar un nuevo escenario, tío. Así que... A lo mejor es muy largo el nivel de autor este hombre. Si es largo, pues mejor. Yo no voy a poner objeciones al asunto. Ha sido comenzar el año de una forma bruta. Han salido dos niveles de golpe. Quería haberlo grabado ayer, de hecho, pero... Ayer me encontraba muy... Muy mal. Estaba con... La cabeza hecha un desastre. Tenía el sueño atroz. Y no, no, no. No me sentía yo como para creer grabar nada. Y dije, vamos a descansar un día que no pasa nada. Y ya... Y ya seguimos otro día. Así que, de hecho... El mes de diciembre que acaba de terminar ha sido mi mejor mes a lo largo y ancho de toda mi trayectoria en YouTube. Gracias a vosotros, por supuesto. O sea... Ha sido una barbaridad el apoyo que habéis mostrado con el asunto de los niveles de autor. Pero una auténtica barbaridad. Yo no me esperaba eso para absolutamente nada. Y claro, es una gran forma de motivarme a seguir subiendo niveles de autor. Porque vosotros se ve que disfrutáis mucho este tipo de contenido. Así que yo encantado de traerlo, tío. Es una auténtica barbaridad. En serio. Lo del anterior mes no me había ocurrido en la vida. Lo de diciembre. Es que me... Me encanta un tiranosaurio bugueado medio atravesando una pared. Ok. Lo más normal del mundo. Yo nunca había visto un bug así, tío. No recuerdo haber visto nunca un bug de un tiranosaurio medio atravesando una pared. Ok. Nunca me dejarán de sorprender los niveles de autor. Por detalles como estos también es que me encanta hacer niveles de autor a destajo. Porque yo me sorprendo con la cantidad de detalles que se observan, tío. Como estos tiranosaurios, tío. Capaz que tenemos que ir por ahí. Por donde el tiranosaurio atravesando un hueco en la pared o algo así. Pero bueno, eso insisto que el apoyo ha sido brutal y de verdad que es una gran motivación de cara a seguir trayendo niveles de autor aquí al canal, tío. Y no sé por dónde ir. A todo esto no sé por dónde ir. Mierda. ¿Por dónde puede ser? Una rampa aquí. A ver, ¿podemos usar los prismáticos o algo? No se buguen, por favor. Bien, no os bugueis. Mejor dicho, no se buguen. ¿Por qué trato de usted a unos prismáticos? ¿Alguien me lo quiere explicar? Son unos prismáticos de lujo. Son unos prismáticos para simaritas. A ver, por aquí arriba no... No veo yo nada. Vamos a ir por otro sitio mejor. Vamos a ir por otro sitio, ¿vale? ¿Alguna ahí no hay nada? Creo yo, no sé. ¡Pollerío, no! Esto se puede mover. A ver, espérate. Esto se puede mover. No, joder. Vale, señor raptor. Usted siga ahí. Dando vueltas. Ah, mira. Ah, no, coño. Si yo lo activé. Joder. Habrá que buscar más interruptores o algo. No entiendo. No. No entiendo. ¿Tiene sentido subir a la zona... ...donde el tiranosaurio bugueado? A lo mejor... ¿Ese tiranosaurio que matarlo para conseguir algo? Pero se ha quedado bugueado... ...y no puedo matarlo. Y por lo tanto... ...me he quedado atascado... ...sin poder hacer absolutamente... ...nada. Ay, Dios. No sé. Y tantas posibilidades ahora mismo. Hostia, pues no me esperaba yo de esta historia, ¿eh? Ah, y yo le puedo apuntar, pero... ...si intento dispararle... Joder, no cae ni con disparos de escopeta. Está tan bugueado que... ...no reacciona ante nada. ...no reacciona ante nada. Hostia, ¿esto qué es? Hostia, ¿esto qué es? No entiendo, tío. Y esto es todo invisible aquí arriba. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Que arriba hay un... ...mural de estos raros. No entiendo, tío. Un salto... ...no sé. Plata no me iba a decir, pero no. No, 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 no. ¡Joder! No entiendo. Te tengo que ir de aquí. No sé. Pues mira, pensaba que no iba a ser un nivel de autor complicado... ...teniendo en cuenta el autor antes que nos encontramos, pero... ...pues parece a mí que me estaba equivocando muy seriamente. Me estaba equivocando, gente. Este es un nivel de autor duro. Por ahora, no sé. A lo mejor es duro aquí y ya. No sabría deciros. ¡Oh, vaya puta mierda, tío! Se ve que iba a ser un nivel de progreso bastante fluido, pero no. No, 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 no. No sé, me voy a la mans... Espera, va, a ver, a ver. Momento, momento. Me voy a ir a la mansión... ...y voy a intentar buscar una ruta para irme a otro sitio, ¿vale? No veo yo... ...se puede hacer... A lo mejor no se puede volver. No sé. ¡Venga, Lara, coño! Intenta volver. Inténtalo. Si no puedes, no puedes. Pero inténtalo. Vale. Me vuelvo a transformar. A lo mejor no tengo que ir por ahí, joder. Yo qué sé. Creo que habían más puertas, ¿veis? A lo mejor lo de las cuevas es para más adelante, no lo sé. A lo mejor hay que hacer una visita a cada lugar de... ...de los Tomb Raider y luego volver. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, tenemos... ...tenemos algo más, sí. De momento tenemos algo más. Dejo la zona esa, yo qué sé. A lo mejor el objetivo era matar a Tienerosaurio... ...pero se ha bugueado y no puedo. Así que nada, vamos al escenario del Tomb Raider... ...el ángel de la oscuridad, por lo que veo. Mira que si me voy a pegar la vida solamente para esa parte, tío. Joder. Yo lo siento, pero... Y aquí... ¿Aquí sí que no se puede volver? Ah, no, sí. Hay una escalera aquí para volver. A ver, un momento. No, no se puede volver, creo. Pues espero no quedarme atascado por aquí abajo. Lo espero, tío. A ver. ¡Ah, vale! Ya me acuerdo, sí. Yo había que hacer una bajada aquí. ¡Wow! Esto sí que... Esto sí que se parece un huevo en el escenario del Tomb Raider... ...el ángel de la oscuridad. Había que ir bajando abajo, poco a poco. Ah, ah, así no. Ah, pues nada. Pues hacerse daño, yo qué sé. ¡Muévete, coño! Está, a lo mejor la bajada no es tan difícil como en el juego original, ¿eh? En el juego original es que era todo el nivel para bajar. Nada más. Fijaos, era difícil la bajada en cuestión. A ver... A ver... A ver, espérate. Ah, vale, allí, ¿no? A ver, aquí. ¡No, coño, tanto no! A ver, un poquito más atrás. ¡Joder! ¡Es para tanto, estoy suelto! ¡A ver! ¡Ahí, hostia! ¡Joder, ya no tengo ganas ni nada! ¡Qué asco! ¡Sí, mira, ya está! ¡Ya hemos bajado! ¡Hala, ha tomado por culo! A lo mejor hay que subir ahora por otro sitio, porque he visto más plataformas por allí delante. Pero tenemos un hueco de gateo y al fondo... Lo mismo, la zona de plataformas que acabo de mostrar es para volver. Para la mansión y todo el asunto. No, luego sí. Esa zona de plataforma de allí. Pero bueno, vamos a centrarnos... En realizar el recorrido que se haría un poco, ¿no? En el Top Flight del Ángel de la Oscuridad. Si me han rozado nada más. ¡Ay, Dios mío! ¡Me han rozado solo y me han matado con eso! ¡Uy, son huevos, tío! Son... Son de muerte instantánea. Si las rozas te matan, o sea... Va en contra de todo lo que se sabe de las cuchillas balanceantes en Tomb Raider. O sea, bastante falso el asunto. No está nada bien hecho esto, ¿eh? De verdad. Estas cuchillas no matan en el acto. Pero aquí sí, ¿verdad? ¡Venga, coño! A ver qué hace. Vale. ¿Por qué hay símbolo de una calavera al lado del interruptor, tío? Parece que nos fuéramos a matar si activamos el interruptor. No se vea. Vea, símbolo más raro. No pega para nada en un interruptor un símbolo así. A no ser que ocasione la muerte al activarlo. No es el caso. Una cuchilla aún sigue siendo un peligro potencial. Porque como matan en el acto... Pues es lo que hay. Tío, vale. Hay una antes del hueco, ahora. Esa cuchilla antes no estaba. ¿Cómo me imponió una cuchilla al lado hueco rastreo, tío? No sé, eso... ¿Qué pasa con las decisiones de diseño de este nivel, tío? Hay un par de ellas ya... Hasta todo cuestionables. Vale, ahora. Bueno, pues a la trampilla. Ahora es cuando hay que ir a la zona de plataformeo esta, por lo que creo. Pero ¿por dónde empiezo? Por aquí. Ah, vale. Es que no podemos empezar con la zona de plataformeo. Si no activamos ese interruptor. Porque la trampilla que se ha levantado está aquí. Ah. Entiendo. Interesante, interesante. A ver si nos logramos pasar la zona del ángel de la oscuridad. Que las cuchillas de antes son de todo menos angelicales. ¡Bue! Vale, vale. Vale, vale. No parece muy complicado esto. Es un salto... ...con los que estoy bastante acostumbrado. Los estoy pasando incluso con más facilidad de la normal los saltos esto. Mira, ya estamos al otro lado del puente, ¿no? Ah, entiendo. Espera, 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 espera. ¿Nosotros en la zona del tiranosaurio no cogimos algo así? ¿Un objeto como ese? ¡Ah, entiendo! Vale. Creo. Pero... ¿No me figura el otro que cogimos? ¿Nosotros no hemos cogido otro de estos ya? Esto. Cogimos uno en la parte de las cuevas. Y hemos cogido otro aquí. Pero no... Anda. Vale, pero ya entiendo el objetivo de estos mini niveles. Conseguimos esto y volvemos a la mansión cada vez. Y en la parte de las cuevas había uno que creo que ya habíamos cogido. Pero se ha bugueado, ¿no? Porque no se ha mostrado. Es que creo que cogimos uno en la parte de las cuevas, tío. Me suena. Pero es que no se muestra el otro. Hostia, que cosa más rara, loco. No entiendo. Bueno, por lo pronto vamos a volver a la mansión. Vamos a ir por todos los lugares y el de las cuevas para el final, ¿vale? Porque... Porque el de las cuevas... Tengo un lío mental bastante intenso. Pero bueno, he tardado en comprender el objetivo del nivel. Pero ya está. Tenemos que conseguir una memoria por cada... Ah, vale. Ya sé dónde es. Tenemos que conseguir una memoria por cada... Zona de los diferentes Tomb Raider. Y es aquí abajo, creo, ¿no? O no. No lo sé. Claro. Ahora voy a tratar de volver, ¿sabéis? Esa es la mierda. Ahora vamos a ver cómo coño se vuelve. Porque no tengo ni idea. Pero la plataforma de ahí sería lo suyo. Para luego subir por la escalera y todo el asunto. Pero claro, aquí sí que hay un salto que o no se puede o es terriblemente difícil. O a lo mejor se vuelve por el otro lado. O sea, no sé ahora. No sé, tío. Joder. Ahora que comprendo el objetivo del nivel no puedo volver. Me cago en la puta hostia. ¡Ah, vale! Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Jajalo que ya está, ya está. Juraría que cogimos una memoria en el nivel de las pruebas, tío. ¿En serio? Pero no se me las muestra. A ver. Pues son cinco, creo, ¿eh? Porque ya vi las ranuras donde se colocan. Son cinco. Claro. Y vamos saliendo... De la mansión por diferentes sitios para ir a parar a lugares de los Tomb Raider clásicos. Entiendo. Joder, macho. ¿Cuánto más tendremos que seguir subiendo, tío? Hasta que se acabe... El límite de altura... Del mapeado. Lo que joder... Lo que solamente volver es un poco traumático, ¿no? Dios mío. Solamente el volver, tío. No sé. No debería ser tan complicado volver, la verdad. ¡Jo! Me odio, tío. Ando... Hay que volver... Hacer sitios anteriores... De una forma tan rebuscada. Yo no entiendo esto. Vale. Vale, ya estamos casi. Venga. Ahí. Por fin. Vale. Nos salimos de este nivel. Sí, no entiendo, tío. En las cuevas cogimos una. En la zona donde el tiranesauro bugueado creo que estaba. Y la cogimos. Me parece. No sé. Ah, no. Son seis. Son seis. No cinco. A donde... Van a un lugar cualquiera. Sí. Vale. Vamos a irlas colocando de una en una cuando las consigamos. No voy a hacer que se buguen o algo cuando las cojamos. Así que colocamos... Las vamos a colocar de izquierda a derecha, por ejemplo. Bueno, pues la del ángel de la oscuridad está hecha. La de las cuevas está dudosa y ahora vamos a la tercera. Hostia, así como se vuelve atrás. Hostia, ¿cómo se va a volver atrás más adelante, tío? Por aquí. No, espérate. Yo estoy tomando el Chronicles. No, espérate. Lo siento por tener que estar disparando todo el rato. No hay otra opción. Prácticamente estamos en el laboratorio de Moncroy. Vale. A ver dónde está la memoria de aquí. Espero que no tengamos que hacer tramos de sigilo como en el juego original. Que yo personalmente los odio bastante. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me estoy disparando? Que no se oyen los disparos. Que no se oyen los disparos. No se oyen los disparos. ¿Y este tío con máscara en los ojos? ¿En el antifaz este? Parece que... ¡Ay, mierda! No me di cuenta de que estaba la vida así. Parece que es Booman, tío. O algo así. No sé. ¡Coño! ¡Oh! ¡Ah, que había otro! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vale, vale! ¿Os habéis fijado en el hombro que tiene el símbolo de Venecia de Tomb Raider 2? ¿O me ha parecido ver qué era eso? ¡Mira la memoria ahí, en ese acuario! ¡Uh! Vale, pues cuando la consigamos ya podremos volver. A ver. Pero ¿cómo se mete uno en ese acuario? Destrozando el cristal no creo. No. Vale, esto debe ser para volver más adelante. Vamos a ver por donde ha aparecido el segundo tipo armado. A ver. Tenemos dos como oficinas. Oh, mira por aquí. Ay, intente, intente. Esta es la nación del menú principal de Tomb Raider Chronicles. Vale, por el techo. Para que no nos pille esos láseres. Bueno, el nivel está mejor de lo que pensaba. ¡Vaya mierda! Es que a lo mejor... La memoria la suelta el Trenosaurio, tío. El Trenosaurio que se bugueó. No, lo mismo es ese el que suelta la memoria de las cuevas. O como sea eso. En fin, ya veremos más adelante qué hacer en esa parte. A ver. ¡Oh, Dios! Nos podrían dar algunas bengalas, tío. Vale. Vale, un láser ahí. A ver. ¡Oh, Dios! ¡Puta oscuridad! En un nivel, tío. Me la odio a puta oscuridad en un nivel. Vale, porque aquí no es. No, espérate, espérate, espérate. A ver. Si es por aquí, coño. No me había fijado que había una rampa. ¡Dios, vale! O sea, las cuchillas van hacia antes matan en el ácido. Y los láseres hacen menos daño de lo normal. Ah, creo. No sé. Me ha parecido que hacen menos daño de lo que deberían los láseres. Es que está muy oscuro. ¡Hostia puta! Soy mucho en quejarme de la oscuridad, sí, pero... ¡Coño! En lo que hay. Si está oscuro. ¡Está oscuro! ¡Y ya está! Cuando no debería estarlo. Vale, por fin se ilumina un poco. Pues mira, ya está. Eso es lo que hay que hacer para esta memoria, parece. ¿Sí? Ahora salimos por otro lado, supongo. Y ahora es cuando cobrará el sentido el hueco del techo. Vale, pero cuélate por ahí, Lara. Vale, gracias. No creo que haya que volver, por tanto, los láseres. A no ser que hayan más aquí. Eso es algo que puede pasar. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Me he liado entre las palabras vemos y veis. Y casi no he sabido qué decir. A ver. Bueno, pues las dos primeras son seis. Un poquito más hacia adelante. A ver. A ver, ¿cómo coño vuelvo ya ahora, tío? No estoy de buena idea, eso. ¿Cómo vuelvo ya ahora, tío? Oye, puto láser de mierda. Coño. ¡Wow! No sé ni cómo no me ha matado, tío. Bueno, bueno. Lara, ¿qué haces? Ah, espera. Tienes que caer aquí. A ver. Coño, pero... Un poquito más arriba, Lara, por favor. No veo a dónde estoy yendo, pero... Estamos subiendo, creo, sí. Vale, estamos subiendo por la escalera. Porque por la rampa no podríamos, evidentemente. Vale, vale. Esto va a llevar un rato, pero ya sabemos cómo volver, al menos bien. Volvemos a la mansión y a ver cuál es el siguiente sitio. De momento hemos pasado por sitios del Tomb Raider Chronicles. El resultado es el 1, ese resultado es el del 1, pero bueno. Y del Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Vamos a ver el siguiente. Son tareas bastante cortas, como yo pensaba. Son visitas bastante fugaces. Ten cuidado aquí, no me voy a caer por la rampa ahora. A ver. Vamos a guardar, por si acaso. Vale. Bien. Y siguiente zona... Vamos a colocar la segunda esfera. Para... Asegurarnos. Vamos a subir por las escaleras, venga. Por las escaleras deberían de haber más puertas. Seguro. Sí, está aquí. Perfecto. Pues esta será la siguiente, ¿ok? Bueno, el Tomb Raider 3 ahora. Este nivel podría estar perfectamente dentro de las Creator Classics 20 years for Tomb Raider, pero... Yo, hasta aquí está oscuro, tío. En el complejo del... Área 51 este de Nevada. En este nivel no está oscuro. En la versión original, tío. ¡Joder! Este es que estoy por hacerme el truco... ...de las cosas infinitas para tener bengalas, hostia. No, no quiero hacerlo, pero es que... No me gusta no ver nada nunca. ¡Oh! ¡Qué asco, loco! ¿Me veis? ¡Tengo que usar los prismáticos sólo para ver eso! ¡Ay, Dios! ¿Habrá que bajar? Quiero entender. Sí, poco a poco. Pues eso, podría estar dentro de los Creator Classics 20 years for Tomb Raider este nivel. No lo está porque seguramente no cumplió el plazo de creación que se imponía para un nivel de Crita Classics. No le dio tiempo al autor a sacarlo en ese plazo. En el nivel este. Una pena, pero bueno, es lo que hay. Venga, a veces entramos en una zona de un Tomb Raider y empieza a sonar el tema principal. Del Tomb Raider al que estemos entrando. El tema principal del Ángel de la Oscuridad, el tema principal del Tomb Raider 3, el tema principal del Tomb Raider 1. Y así sucesivamente, claro. Me cuesta mucho divertirme jugando en tanta oscuridad, es que de verdad... No termino de asimilarlo. Y no sé de qué hostias hacer aquí. Se lleva abajo y no hay nada, tío. Lo bajo y no hay una puta mierda. Podría estar la esfera aquí. Pero no está. ¡Ah, coño! ¡Ocúltalo más, meneño, el interruptor! ¡Claro, sí! ¡Ocúltalo más! No sé ni qué coño se ha abierto. Creo que hay una puerta por ahí arriba, pero no sé en dónde. Ahora vamos a ir escalando poco a poco. A ver qué ocurre. Puto asco, tío. Me voy a poner un interruptor ahí. No tengo vengalas hostias, no tengo... Yo lo siento si me quejo demasiado de la oscuridad, pero... Es que no hay razón para ver oscuridad aquí. Yo creo que es relativamente sencillo no poner demasiado de oscuridad en un nivel de autor, ¿no? Creo yo, no sé. No es algo para lo que haya que sacarse un doctorado en niveles de autor, precisamente. No poner oscuridad, ya está. Así que tampoco pido que el nivel sea mejor o peor. No, ahí no entro. Pues el nivel no está mal. Vamos a ver, el nivel no está mal. La oscuridad es lo que lo termina de joder todo. Todo, todo, tío. Mira, otro interruptor aquí. Tío, ¿qué me estás contando? Que hay interruptores durante la bajada, en serio. Claro, están todos poseídos por la oscuridad, claro. Hostia, esto no va a ser nada sencillo, tío. Por culpa de la oscuridad. Y insisto, yo insisto. Porque los interruptores para ver los... No, 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 tío. No, 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 no. No mola, tío. No, yo creo que voy a hacer el truco, gente. Por lo menos hasta ver los interruptores. Y luego ya desactivo el truco o algo. Sí, venga. A ver. Necesito bengalas, hostia. Ya está, es un hecho. Ya está. Necesito bengalas y necesito bengalas. Punto final. Aquí no hay discusión posible. Necesito bengalas. Así que... A ver si funciona el truco también. Gans. Mirando al norte. ¿Vale? Y bengalas. Voy a tratar de actuar como si no estuviera haciendo ningún truco, ¿vale? Pero creo que lo voy a tener que mantener activado. Y si no, no he puesto tanta oscuridad. Yo lo siento, pero... Y así no me quejaré tanto de la oscuridad, ¿eh? Que os parece el trato. Buen trato, ¿no? Yo puedo usar bengalas. Y vosotros dejáis de oír mis quejas acerca de la oscuridad. Bueno, o por lo menos la minimizo. Coño, ya. Tanta puta oscuridad de los putos huevos de la puta polla de la puta mierda. Hay que buscar más interruptores. Y me imagino que en un momento dado... Abajo aparecerá la memoria, ¿no? Creo que va a consistir en eso. Es un lugar vertical en el que tenemos que buscar interruptores. Y una vez los activemos todos... Que no sé cuántos serán. Yo me imagino que serán tres o cuatro, como mínimo. Serán tres. Porque de momento no ha ocurrido nada al haber activado los dos primeros. Buah. Pues nada, a buscarlos. Aquí tenemos uno que ya activamos. En la parte inferior ya hay otro. A lo mejor hay alguna palanca de salto y todo. Espero que no. Ya digo, voy a tratar de jugar como si no hubiera usado trucos, ¿vale? No usando botiquines y demás. En fin. Para la próxima, me voy. Pon bengalas, ¿vale? O no pongas tantos tramos de oscuridad. Se agradecerá infinitamente. Que en el anterior nivel suyo no había tantos tramos de oscuridad, ¿eh? Yo en el nivel Show Minimemories prácticamente no había oscuridad. No sé qué coño le ha pasado para poner tanta oscuridad de repente de un nivel a otro. Mira, por aquí no vine. What the fuck? ¡Ah! Es una rampa, vale. ¡Jua! ¿Pero dónde está, tío? ¿El que queda? O los que quedan. ¿Y aún así? ¿Aún con bengala? Tampoco os creáis que la cosa mejora mucho en términos de iluminación, ¿eh? ¡Uh! Espera, espera, espera. Esto no lo vi. Por la oscuridad también, no lo vi. A lo mejor hay otro interruptor por aquí, gente. O dos más. Creo que se ha abierto una puerta aquí a la derecha. Creo, ¿eh? Porque hay como algo parpadeando por ahí encima. No sé si se nota. Vale. ¿Esta artefact? Hostia. Reedy. ¿Qué tarjeta? Y no la tenemos, claro. ¿Estará aquí? ¿Sin más? Hostia. En fin. Yo creo que sobran los comentarios. Espérate que me disparan. En fin. Este debe tener la tarjeta llave. No quiero haberme abocado a usar botiquines, la verdad. Quiero intentar respetar las bases del uso de objetos, salvo el de las bengalas, claro. Por eso no le he matado con otra arma a este enemigo. Los trucos son de índole exclusiva para las bengalas. Ya está. Esa es la intención férrea que tengo ahí en mi cabeza. Ahora usamos la tarjeta aquí. Y a ver, ¿qué ocurre? Lo haz. Vale. No es una tarjeta, es un punto de carga para el nivel. Ahí es un punto de control. Un punto de control basado en una tarjeta que nos da ahí. Es eso, es un punto de control, no es otra cosa. Es un punto de control reflejado en una tarjeta. Claro que sí, hombre. Misiles. La oscuridad no se va, ¿eh? No, no, no. Ay, estas cajas de aquí... Hostia, esto puede ser empujado... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! A ver cómo va el tema. Bueno, 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 bueno. De hecho, tiene pinta de que tenemos que mover la caja de la parte posterior, esa, al otro lado de esta especie de puente de cajas para subirnos ahí. Por encima de esas plataformas a los misiles, vale. A ver cómo hago esto, tío. Vale, a ver, un momento. Empujamos esta, a ver. Creo que se pueden empujar todas las cajas estas. Pues creo que va a ocupar dos vídeos y todo este nivel de autor, ¿eh? Cuando terminamos esta sala, salimos y... Y ya está, cerramos el vídeo ahí. No parece un puzzle muy complicado ahora que lo pienso, ¿eh? Porque si empujara ahora esta caja... Arrastramos la de arriba... Esta. Ahora empujamos la de la izquierda... Y ya está, ya podemos llevar la caja... De la tercera hilera. Pues... Ah, no, espérate. Espera, un momento, un momento. A ver, un segundo. Tengo que mover primero la de la izquierda arrastrándola, vale. Ya está, ya está, ya está. Un momento, a ver. Primero hay que efectuar este movimiento. Este. Y ahora sí, se arrastra la otra caja. Esta. Y ahora deberíamos poder llevar... Lo suficientemente lejos... La caja de aquí arriba... Sí, ya con eso hacemos un salto en carrera y ya llegamos. No hace falta... Empujarla al otro lado del foso, como yo creía. Al menos quiero entender que es así. Vamos a ver. Esperemos que tenga yo la razón. Qué raro, no estoy teniendo que encenderme en ganas para hacer esto. Joder. Cuidado no confundir el LOAD de cargar con el LOAD de los objetos, ¿eh? Cuidadito con eso. Míralo. Ah, no, espérate, no. Míralo, no. Ah, no, sí, sí, sí. Mira, otro, otro, otro. ¡Hostia! ¿Y esa explosión? ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido esa explosión? ¿Ha explotado los misiles? ¿Ha explotado los misiles? ¡Ah, mira! Perfecto, ya está. Ya está, ya está. Ya tenemos la tercera memoria aquí. Perfecto. Bien. Uf, bueno, mal. Pues ya hemos acabado con la segunda... Bueno, la tercera. Memoria. Sí. Tenemos las memorias del Tomb Raider 5, del Ángel de la Oscuridad y del Tomb Raider 3. A ver, un momento. A ver cómo se vuelve ahora. No me jodas que tengo que empujar la mierda, tío. Espera, espera un momento. Vale, tenemos que empujar la caja otra vez. Para poder volver. Joder, vaya puta mierda esto. Es que además es de una altura pero mega elevada ahí. Para poder ir a parar a esta zona. Vale, pues vamos a volver y cerramos este vídeo habiendo hecho cosas. Al final pues hemos hecho bastantes cositas. Vale. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Me van a hacerlo, sí, creo. Sí, vale. Ahí está. Está terrestre, este. Me parecen salidas, no sé, de... ¿E.T.E., por lo menos. Colocamos la tercera memoria y final de este vídeo. Vamos a ver por dónde podemos ir de cara a... Oh, espérate. Otra vez es un recorrido de vuelta un poco áspero. Vamos a ver. A ver cómo es. Ah, vale. Es lo mismo que... Uh, no me había fijado que nos daban... Fijaos en esto. Había un huevo de bengalas aquí, tío. No me había fijado. Pero había un huevo de bengalas aquí, tío. Joder, sería retrasado. Mira, pero ahora ya da igual. Ahora... Ah, no me fijé en esas bengalas, tío. Bueno, en fin. Ahora ya da igual. Fallo mío, entonces. Pensaba que el autor no nos proporcionaba ninguna bengala ahí. Pero sí, 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 nos nos proporcionaba, sí. En fin. Es que sin bengalas esto es imposible, tío. Por favor. Bueno. No veo una puta mierda otra vez. ¿Qué estoy haciendo, tío? What the fuck? He girado en la esquina, pues, eh. He girado en la esquina y todo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues ya está. Perfecto. Ahora colocamos esto. Hostia, vaya caída, tú. A lo mejor cuando salgamos a la mansión hay un nivel adicional. Es que son dos niveles el archivo data. Creo, al menos que son dos. Vale. Pues nada. Vamos a la siguiente zona y dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras. Sí, señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos en la cuarta zona de seis de este nivel de 20 years of memories. Memorias que resultan ser objetos cuando las memorias en la vida real son algo inmaterial. Pero aquí son materiales, oye. ¿Por qué no? Adiós.